Amelinha Teles, militante del Partido Comunista, fue detenida en 1972 y llevada al DOI-CODI, como se conocía al destacamento de operaciones de informaciones, centro de operaciones de defensa interna, el mayor centro de represión a opositores al régimen militar de Brasil, que data de 1964 a 1985. Una veintena de arqueólogos e historiadores de tres universidades públicas han lanzado una investigación para desenterrar vestigios de la represión. Cuando Teles fue detenida, el comandante le propinó una bofetada que la tiró al suelo, luego le arrancaron la ropa, la violaron y la amarraron a la silla del dragón, donde le aplicaron descargas eléctricas en sus partes íntimas. Es siempre muy malo volver aquí, es un lugar de dolor, para los que han sufrido aquí es un lugar muy triste. Con los actuales trabajos Amelinha Teles empieza a haber cumplida una lucha de años. Quiero que ese lugar sea recuperado y sea un lugar de memoria, para que las personas conozcan la historia. Para rescatar lo que queda, varios miembros de la investigación raspan con bisturí capas de pintura de una de las antiguas celdas. Buscan inscripciones, peticiones de ayuda de los presos o incluso poemas. Todavía no han encontrado nada, pero ya se asoma un trozo de muro color beige. El objetivo final es transformar este edificio de dos plantas y con ventanucos alargados en un memorial sobre la violencia de Estado, un reclamo de las propias víctimas contra la tentación del olvido.